En el foro de hoy salieron muchos temas, temas que a nosotros nos dejan todavía en la mente y compromisos de seguir trabajando con el equipo, con los agricultores. Esto que vos decías, cómo combinar el paisaje sostenible con la producción. La verdad que nosotros creemos que perfectamente se puede combinar en nuestra provincia porque nosotros venimos hablando desde hace muchos años que los agricultores, los pequeños, los agricultores familiares cuidan el paisaje, cuidan la biodiversidad. Por ahí no en el 100%, pero la gran mayoría respeta mucho el paisaje de su chacra y cuida a la hora de hacer producciones, dónde lo va a hacer, si eso significa sacrificar algún bosque nativo que tiene ahí adentro o no. Creo que hay bastante conciencia en eso. No quita que nosotros tenemos que reforzar mucho. Sobre todo por lo que hoy hablábamos aquí, por ejemplo, el concepto de una agricultura climáticamente responsable, inteligente. La agricultura climáticamente inteligente es un concepto nuevo, que nosotros podemos decir que probablemente la agroecología sea eso, pero que podamos poner el ingrediente de lo climático, del cambio climático y de la inteligencia, también como momentos de reflexión para que los agricultores lo puedan adoptar y podamos ahí ir trabajando también en producciones más sostenibles. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo incorporar eso? ¿Qué decís? Mira, lo que yo te decía de agricultura... La eficiencia climática, digo, y que los agricultores lo incorporen. ¿Y cómo vamos a lograr que incorporen? A partir de capacitaciones, a partir de charlas, a partir de mostrarle también parte de las conferencias que se dieron hoy aquí. Y que es muy bueno, a mí me pareció genial que este tipo de conferencias, de temáticas, se desarrollen en nuestra provincia y en un municipio bien al norte, 12.000 habitantes, y que podemos estar hablando de agricultura climáticamente inteligente, de fondos climáticos, de economía climática, etcétera, etcétera. Creo que está muy bueno y que tiene que ver en el fondo con, bueno, esto que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, que es cuidar a la persona, combatir el hambre y hacer que nuestro ambiente sea habitable para las generaciones que vienen. La responsabilidad que tenemos nosotros hoy en la sociedad y las generaciones que hoy están tan activas en esta sociedad es cuidar justamente de todo el paisaje que tenemos, de nuestra gran biodiversidad, que es otra de las grandes riquezas que tiene Misiones, para que continúe siendo sostenible en las generaciones venideras. Lo otro novedoso que me pareció en la charla de hace un rato es desde lo económico, cómo no se contabiliza lo que es el aire, el agua, la biodiversidad, no aparecen como insumos a la hora de hacer algún emprendimiento o a la hora de valorizar a nuestra provincia. Todo lo que estamos aportando para otras provincias, para el país y para el mundo, en términos económicos, no son medibles. Y la verdad que estaría bueno que se comience a mirar eso, todo lo que nosotros aportamos y que tenga un reconocimiento económico por ese aporte que hacemos en definitiva a la humanidad. Sí, en este sentido justamente el disertante, bueno, hablábamos con el de esto, del valor que tiene Misiones cuantitativamente en términos de dinero directamente también. Ahora, desean, tiene que ver mucho ahí la decisión política también, más allá de que involucra a toda la comunidad. ¿Misiones está tomando conciencia de esto? Sí, ustedes recordarán esta ley de, no me acuerdo cómo se llama, la ley que prevé el cobro de agua. Tantas empresas que utilizan el agua de nuestros ríos, arroyos, para hacer producciones, pero también cuando hacen sus balances, nunca contabilizan el agua. Así que empezar a pensar en eso y empezar a tomar decisiones políticas al respecto, creo que es lo que va a suceder en breve porque es lo que se viene. Así que tenemos que tener mayor conciencia y también todos los ciudadanos ser muy responsables a la hora del uso del agua, del cuidado de nuestro aire para que podamos respirar sanamente el aire que tenemos en la provincia de Misiones y obviamente nuestra biodiversidad. Sí, bueno, también hay un compromiso en la parte educativa donde los chicos también juran, prometen por el medio ambiente y demás. Hoy una docente planteaba, creo que vos estuviste presente, la necesidad de potenciar eso en las escuelas, ya que bueno, son ellos el futuro. Sí, hay muchas cosas que potenciar en ámbitos educativos. Esta ley que es genial, que creo que es a partir de quinto grado, que hacen la promesa de compromiso con el cuidado del ambiente, creo que nos va a ayudar mucho a la toma de conciencia, pero después también hay que trabajar mucho los contenidos curriculares. Hay que sumar a este trabajo y a esta ley, la ley de kioscos saludables, porque también hablábamos hoy a la mañana de cuánto alimento estamos tirando y no tenemos la conciencia de lo que aporta la palta, lo que aporta una naranja, un limón, etcétera, etcétera. Así que también eso hay que incorporar. Y hay que incorporar estos ODS también como temáticas que se puedan desarrollar en las escuelas ya de la primaria. Probablemente desde quinto grado se pueda comenzar a trabajar los ODS y en el nivel secundario también. Nosotros sumamos ahora en la provincia a la ley de huertas escolares, que creo que también puede aportar mucho. De hecho, las huertas están vistas en ámbitos educativos. Una mirada agroecológica a las huertas, porque las huertas son agroecológicas, así se aprobaron en la legislatura. Así que eso creo que va a sumar también a esta toma de conciencia, porque dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, no tenemos que olvidarnos que el eje y el centro es la persona.